Madre, ¿es verdad que Conchita a usted le dijo que lean San Malaquías refiriéndose a la profecía de los papas en Garabandal? Cuando le pregunté a Conchita, me dijo sencillamente esto, lea San Malaquías. Cogí el libro de San Malaquías y me di cuenta, lo pueden ver cualquiera que lo lea, que al llegar después de los tres papas de Benedicto hasta Benedicto XVI, entonces hay como si fuera una carretera que cubre, en lugar de seguir los papas con sus títulos, sigue un sitio, como si fuera una continuación completamente limpia. No hay nada, ningún papa, ninguna de eso, ni nada. Entonces que lo interpreten. Muchas gracias. Y después me dijo Conchita, pero no tenga miedo, me dijo, durará poco, pero me dijo no tenga miedo. Muchas gracias Madre Nieves.